Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Dueling Si esto es, tenemos muchísimas filtraciones Han filtrado demasiadas cosas Y eso me da un poco de miedo Por el hecho de que posiblemente no tengamos un mantenimiento dentro de un buen rato Por lo menos dentro de semana y media, dos semanas no vamos a tener mantenimientos De ver que tenemos varias cosas de los siguientes eventos Y por eso mismo también tuve que poner un orden de eventos Para que sepamos más o menos, para que nos demos una idea de que tanto se viene Ahorita voy a explicar como saque este orden de eventos Obviamente lo saque debido a las cartas disponibles que se vienen Aún faltan otros eventos que van a suceder Como por ejemplo la salida de Jack Atlas en el portal Entonces aquí no están completas las filtraciones Pero bueno, voy a tratar de que esto quede en un solo video Voy a tratar de editarlo lo más pequeño posible Pero en todo caso haría dos videos para que no sea tanto tiempo que tengan que ver Primero, puse crónicas de lista GX porque es el evento que ya tenemos Para que la gente pues vea más o menos como estamos Luego tenemos la obtención de la carta de Goblin Attack Force Yo ya apuesto que era posible campaña de inicio Pero ya salió una noticia de que es de la mazmorra Y también ya tenemos el tablero de la mazmorra Va a ser también con la llave del milenio Luego vamos a tener la mini caja Lords of Shining Esa caja ya está que va a salir el día 30 Ya está donde se oficia por si quieren ver todas las cartas Luego ese mismo día que sale la caja Creo que al mismo tiempo termina el pvp y empieza un nuevo pvp Vamos a tener unas recompensas para ese pvp Luego vamos a tener los duelos Tag Y Lumis y Umbra posiblemente van a ser desbloqueables en ese evento Y también luego tendremos un Super Odeon Y bueno, la razón por la que hice esa lista fue debido a esta lista de cartas obtenibles Que ya están dentro del juego Y bueno, para que vean por donde estoy mencionando Voy a usar a Pocky como un cursor Nada más vamos a hacerlo un poquito más pequeño Para que podamos ver las cartas también Y bueno, a partir de este cursor Pues ya van a poder saber de donde estoy hablando Pero bueno, primero empecemos por la esquinita de abajo Porque son las más recientes Estas cartas ya las tenemos Todas estas cartas La última UR es la que nos pusieron en el cambio de cartas Y luego tenemos SR y UR Que son las de crónicas de duelistas La fusión UR y una carta mágica SR Luego después de eso tenemos la fuerza de ataque Goblin Que precisamente es la que viene en la mazmorra Ya está anunciada Y luego tenemos un montón de cartas N Un montón de cartas R Un montón de cartas SR Y por último las UR Todas estas, todas, todas, todas estas cartas Son de la minicaja Ya hablé acerca de todas ellas Si quieren ver ese video Están apareciendo ahorita en la parte derecha De su color de la pantalla O en la descripción de este video Ahí les digo si vale la pena o no Obviamente es mi opinión Y como siempre Si a ustedes les gusta algo de la caja O si les interesa algún arquetipo Ya saben Vayan por ahí Luego de eso tenemos una carta N Una carta R Y una carta SR Todas estas cartas son para Las recompensas del PVP Los nuevos tickets Van a tener estas cartas Obviamente también va a haber una UR Pero que va a ser de algún evento viejo Por eso es que no aparece en esta lista Esas son nada más las cartas nuevas Y bueno Luego tenemos varias cartas N SR y UR Estas son para los eventos de duelos Tag Ahora Lo que sí es que Posiblemente algunas de estas Sean para Loomis y Umbra Cuando estén desbloqueables O sea que al subir de nivel Nos la den Y lo digo eso Porque aparecen dos cartas UR aquí Y en el banner Nos están poniendo una Una UR Una SR Y otra UR pasada Se me hace muy raro De que oye Si ya tienes una UR Nueva ¿Por qué no la pones en el banner? Entonces por eso es que Posiblemente Algunas de estas cartas Sean para loomis y umbras Cuando sean desbloqueables Pero bueno Ahorita vamos a hablar de todas ellas Y por último tenemos Una carta N Una carta R Una carta SR Y una carta UR Todas estas son para Super Odeon Y bueno Así fue como saqué Esta lista de eventos Para que no crean Que me lo saqué de la manga Pero bueno Ahorita vamos a ver Todas las cartas que vienen Dentro de esa lista de cartas Y luego veremos Todas las demás Filtraciones De hecho Ahí ya pueden ver Una cosita que puso Jan Que son los nuevos iconos Por recolectar Cartas prismáticas Hay para recolectar 200 cartas prismáticas 300 400 500 O sea son 4 nuevos iconos Pero bueno Ahora si empecemos Con las cartas Primero Goblin Attack Force Monstruo de 4 estrellas 2300 de ataque Dice Si esta carta ataca Es cambiada la posición de defensa Al final de la Battle Phase Y esta posición No puede ser cambiada Hasta el final De tu próximo turno Eso quiere decir Que en tu próximo turno No puedes volver a poner En ataque Y volver a atacar Y bla 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 Si es que tienes que esperarte Otro turno Entonces tu problema Tiene dos oportunidades De destruirlo Dos turnos para destruirlo Porque tienes cero de defensa Pero bueno Luego de eso Tenemos lo de la caja Ya dije que ya hablé de ella Si quieren verla Está en la descripción Luego tenemos Los duelos tag Aquí fue Donde hay varias cartas Que están revueltas No sabemos Exactamente Que vaya a ser Para la lotería De los duelos tag Y que vaya a ser Como recompensas De Loomis y Hombra Por subirlos de nivel Entonces Aquí tenemos Una carta UR nueva Una carta SR nueva Y una carta UR vieja Que es Camino de polvo de estrellas Starlight Road Por si alguien le hace falta Pues ya va a tener Otra oportunidad De obtenerlas Pero bueno Vamos a empezar Por la SR La primera SR Sería Venus Espléndida 2.800 ataque Dice Todos los monstruos Que no sean Hada Pierden 500 puntos De ataque y de defensa La activación Y los efectos De cartas mágicas De trampa Activadas En tu campo No pueden ser negadas Uff Contrarresta a Xien Porque ya Xien Ya no podrá negarlas Ok, ok Está Es muy difícil Convocarla Este es el problema Lo bueno es que viene Soporte Hada En la nueva minicaja Por lo tanto Podría ser de utilidad Pero como dije Mientras no la podemos Convocar especialmente La verdad No le veo futuro Si hay forma De convocarla especialmente Díganlo en los comentarios Para que así ya sepamos De que Ah bueno La podemos convocar así rápido Y ya con eso Ya podemos negar Todo lo que hace Xien Y ya podemos hacer Todo lo que queramos Luego tenemos la carta UR Red Rising Dragon Dragón elevador rojo Creo que se llama Necesita un monstruo cantante Demonio Y uno o más monstruos Que no sean cantantes Cuando esta carta Es invocada por sincronía Puedes seleccionar Un monstruo resonante Los que usa Jack En tu cementerio Convócalo De modo especial No puedes convocar De modo especial Desde el extra deck Este turno En que activaste este efecto Excepto Monstruos de oscuridad Dragones Y que sean sincronos Luego dice Durante tu main phase Excepto El turno En que esta carta Fue enviada Al cementerio Puedes desterrar Esta carta De tu cementerio Luego seleccionar Dos monstruos De nivel 1 Resonantes En tu cementerio Convócalos De modo especial A ambos Vale vale Es bueno Para estar invocando Varios sincronos Pero bueno Ahora si Vámonos a Las recompensas Extras Que no sabemos Si son de Lomis y Hombras Por subirlo de nivel O Si son De los mismos Duelos tag Pero bueno La primera es Light Impressioning Mirror Dice Nega los efectos De todos los monstruos De luz En el campo O en el cementerio Vale Esto para que Ningún monstruo de luz Puede activar los efectos Y Shadow Impressioning Mirror Hace exactamente lo mismo Nada más que para los monstruos De oscuridad Vale vale En caso de que estemos En un meta Donde los monstruos De oscuridad O de luz Sean muy poderosos Estas cartas Podrían ser buenas Luego tenemos Mascara de la restricción Ningún jugador Puede sacrificar Cartas Ok Esto simplemente Impide que puedan Hacer invocaciones Por sacrificio Y también En caso de que Algún monstruo diga Ah puedes sacrificar Un monstruo tuyo Para poder Hacer esto Activar este efecto O sacrificar una carta Y puedes hacer este efecto Entonces ya esta cosa Lo impide Vale vale Esas tres cartas Son SR Y la última Esta es UR Mascara de la oscuridad Es un monstruo De volteo Dice Selecciona una carta De trampa En tu cementerio Añade ese objetivo A tu mano Simplemente es para Reciclar cartas de trampa Esta es como Maga de la fe Pero Maga de la fe Es para mágicas Y esta es de trampas Vale Luego de eso Tenemos a Superodión Superodión Va a venir Ya esta confirmado El trae Cuatro nuevas cartas Una N Una R Una SR Y una UR Obviamente La N es una Vanilla Así que No hablaremos de ella Porque no siento Que merezca la pena Pero bueno Empezaremos con las cartas R Great Protector Cuatro estrellas Dos mil de defensa Dice Cualquier monstruo Destruido en batalla Es barajado Al deck En su lugar En lugar de ir Al cementerio Vale Ok Esta decente El efecto El problema es que Pues el no hace nada Así que Es como que Ah si tienes que tener Este modo De defensa Y a otro wey Que esta destruyendo Cartas Entonces Me Luego tenemos Carta de trampa El primer monarca Dice Convoca de modo Especial Esta carta Como un monstruo De efecto Tipo demonio Oscuridad Nivel 6 Ataque 1000 Defensa de 2400 Esta carta Se sigue tratando Como una carta De trampa Si es convocada De esta manera Puedes descartar Una carta Luego declarar Un atributo Esta carta Se convierte En ese atributo Ok No permanece En oscuridad Si no quieres Y puede ser tratada Como dos Sacrificios Para la invocación Por sacrificio De un monstruo Con el mismo Atributo Que esta carta Uff Te da posibilidad Para invocar Más fácilmente Por sacrificio Y tiene muy buena defensa Así que Aun cuando tengas monstruos De sacrificio Te puede defender Muy bien Si esta carta Fue convocada De esta manera No puedes convocar De modo especial Monstruos Excepto Monstruos Con el mismo atributo Si la veo Una carta decente Es la carta SR Pero también tenemos Una última carta UR Statue of Anguish Pattern Dice Convoca de modo especial Esta carta Como un monstruo de efecto Tipo roca Tierra Nivel 7 Ataque 0 Defensa 2500 Tiene 100 más que la otra Dice Esta carta Sigue tratando Como una carta de trampa Si es convocada De esta manera Esta carta No puede ser seleccionada Por ningún efecto De carta Que controle Tu oponente Mientras tu controles Otra carta de trampa Que sea un monstruo O sea Si tienes otra de estas O si tienes El primer monarca Que vimos antes O cualquier otra carta Que se convoque Como un monstruo Pues vale Esta carta ya puede ser Protegida De cualquier selección Y lo dice también Si una carta Es convocada De modo especial Desde tu lado De zona de mágicas O de trampas Como un monstruo Mientras esta carta Sea un monstruo Puedes seleccionar Una carta en el campo Destruyela Wow Esto hace un Muy buen deck Para los monstruos Trampa Ya con esta Y la anterior carta Siento que es Una muy muy buena forma De hacer un Buen deck De monstruos De trampa Veo las recompensas Muy buenas Así que si hay que Farmear a este Odeon Para tener las Tres copias de esa Y las tres copias De el primer monarca Y bueno Esas son todas las cartas Que se vienen En un futuro cercano Dejaré las demás Filtraciones Para otro video Porque ya se está Extendiendo mucho Este video Por mi parte Eso será todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Y también No olviden compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos amigos También les guste Nos vemos En la próxima No olviden suscribirse al canal